Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Les habla Rosy Intriago, soy de Ecuador, soy ecuatoriana, vivo ya 20 años en Holanda, en La Haya, y pues hoy día tenemos un tema muy especial en cuanto a todo lo que está sucediendo. El tema le llamo yo situación de aprendizaje más que situación de coronavirus. Hemos decidido, con este tema hemos decidido mostrar nuestra solidaridad con nuestros hermanos ecuatorianos a distancia. En este momento la mayoría de todos nosotros lo que estamos haciendo es conectarnos a los contenidos en las redes sociales y tenemos este, este es el momento para, hemos decidido pues que este es el momento para nosotros poder enviar un mensaje por ahora a todos nuestros compatriotas. Y para ellos tenemos aquí a tres personas especialistas, también de Ecuador, de diferentes países, y vamos a empezar con nuestra querida Roxana, Roxana, Roxana es de Ecuador también, de la parte de Manaví, de Gijapa me ha dicho, y es residente ahora mismo en Argentina. Bueno, yo le doy el paso a Roxana para que se presente y que nos hable un poquito mejor de ella, que lo pueda hacer mucho mejor que yo. Roxana, cuéntanos un poquito sobre ti. Hola con todos, mi nombre es Roxana Lor, nací en Gijapa Manaví, orgullosa de ser Manava y orgullosa de ser ecuatoriana sobre todo. En estos tiempos de esta pandemia, como indicaba Rosy, no es momento de polemizar, es momento de ayudarnos entre todos y apoyarnos. Sabemos que a la distancia es un poco más complejo, pero un mensaje de cariño, de amistad y sobre todo de mucha paz entre nosotros, tener la calma en estos momentos es lo que quiero hacer llegar a ustedes. No es el fin, estamos luchando para que todo esto llegue a buen término y sobre todo que llevemos las cosas de acuerdo a lo que tenemos que cuidarnos, que es permanecer en casa. Es la única forma, sobre todo, la comprobada que hará que este virus no llegue a todos nosotros. Hagámonos por todos, es momento de unidad. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Roxana. Como dije antes, Roxana vive en Argentina por estudios de doctorado, ella vive ya en Argentina, estudios de doctorado en ingeniería eléctrica, ¿verdad? Sí. Bueno, de esta manera, con el mensaje de Roxana, como dijo, unión es lo que necesitamos apoyo y seguir un poquito las reglas de todas las personas arriba de nosotros, en este caso de los administradores del país y los que están encargados de todo el país. Muchas gracias una vez más Roxana, y vamos a continuar con nuestro querido Franklin del Cachi. Él es de Ecuador también, como dijo Roxana, orgullosamente de Ecuador, del Cachi, y ahora mismo realmente vive, reside en Texas, en Dallas, ingeniero eléctrico, vive hace dos años en Texas, y pues, Franklin, por favor, tú te puedes presentar mejor que yo lo hago y pues, y nos das tu mensaje en cuanto al tema que ahora mismo está sucediendo en Ecuador y todo el mensaje que, las palabras que las personas en este momento pudieran, quisieran escuchar. Te doy la palabra. Claro. Muchas gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Franklin Quilumba. Soy del Cachi, en Ecuador. La ciudad se llama Mira. Y para mi gente, pues, quiero decirles que en este tiempo no se desesperen. Algún rato esto ya va a pasar. Y con la felicidad y con la alegría de que todos debemos mantenernos unidos. Y mi mensaje para todos es que, por favor, eviten el contacto directo con las personas que tienen. Sé que es muy difícil, especialmente con las personas que queremos más. Sin embargo, mantener la distancia, visitarles, pero tener el equipamiento adecuado, una mascarilla, y lavarse las manos, que eso les va también a ayudar bastante, por lo menos 20 segundos. Este es mi mensaje, que mantengan la calma, la unidad, y que tengan el cuidado debido con todos los que ustedes quieran. Gracias. Muchas gracias, Franklin. Muy buen mensaje, tanto de Roxana como de Franklin. Y, pues, estamos... Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, no invitado, sino participante, que es José Luis. José Luis reside aquí en Holanda, es de Ecuador también, de Manaví, de Puerto Viejo, si no me equivoco. Y un profesor universitario de la Universidad Delft, aquí cerca de casa, por cierto, aquí donde yo vivo. Le vamos a dar la palabra a José Luis. El tema que en el cual José Luis está educando es el tema de energía renovable, energía del futuro. José Luis, tú nos puedes explicar mejor sobre ti y también tu mensaje para nuestros hermanos ecuatorianos en este momento. Muchas gracias, Rosy. Bueno, primero un gran saludo, un gran abrazo a mi gente de Puerto Viejo, de Manaví, también a mis familiares en la provincia de Loro. Tengo principalmente mis familiares en las dos provincias. En Loja también tenemos familia y todo el Ecuador, obviamente. La situación es complicada. Y, como me dice, los amigos han mencionado, el distanciamiento social sería la solución de momento. Quizás sería un privilegio para los que podemos quedarnos en casa y en la medida que se pueda tratar de hacerlo. En la medida que no, si tienen un rol esencial o algo, bueno, hacerlo con seguridad. Esta situación es muy difícil, nos agarro desprevedidos a todo mundo, en todos los países prácticamente. Y, bueno, es un momento también para reflexionar un poco, tratar de ver qué cosas podemos hacer mejor una vez que todo esto haya pasado. Por ejemplo, trabajando desde el hogar, quizás algunos podamos aprender a cómo usar el tiempo de forma más eficiente, estar más tiempo con la familia. También el tema de la educación accesible, para las personas que deban hacerlo desde sus casas, en su tiempo. Eso es un reto muy grande para las universidades, para las instituciones de educación. Y, bueno, tenemos un cuarto, un quinto invitado, que es nuestro Pedro. Y, bueno, sexto también, tenemos a la gatita también, así que hay que dar un poquito atención. Justamente me estaba mostrando algo que cumplió en su libro de tareas online y quería mostrarlo. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, sí, entonces esto es algo en lo que tenemos mucho por aprender. Gracias a Dios tenemos el privilegio de hoy en día de tener un gran avance en las tecnologías de información y comunicación. Tienen mucha información disponible. Al ciudadano común todavía le está costando asimilar y cómo utilizar todas las aplicaciones y programas. Bueno, tenemos mucho por hacer en eso después que haya pasado esto. También nuestras empresas y nuestros dirigentes y autoridades. También hay mucho que se puede hacer con estas tecnologías para planificar, sobre todo para prepararse. Bueno, son retos que tenemos que seguir trabajando desde diferentes lugares. Y estoy seguro de que la esencia de nosotros, los ecuatorianos, que siempre han sido ser muy solidarios, muy empatéticos, va a salir y va a seguir y va a mantenernos fuertes a pesar de los momentos de miedo, de confusión que ahora están pasando y que a veces cuando uno lee la prensa internacional parece que es terrible. Quizás sí, quizás no, no es momento de cuestionar, de buscar culpables, simplemente de darnos la mano y de tratar de salir de la situación. Eso es tu mensaje. Mi abrazo fraterno. Muy bien, muchísimas gracias José Luis por este gran mensaje. Muchísimas gracias Rosana, muchísimas gracias Franklin. Sí, y como ya todos lo han dicho y siempre lo he dicho en todos los audios que dejo en el YouTube, para en este tiempo de ayuda, es importante la unión, es importante el apoyo. Ahorita no vale, no es tanto quién soy yo, sino qué, o sea, cuál es mi posición o cuál es mi profesión, sino más bien cómo somos, cómo nos podemos ayudar como seres humanos. Mi mensaje es que, pues, mantengámonos lo más, lo más posible que sea ante las reglas de cada país y también sabiendo que la casa es el primer lugar para que todo lo externo se pueda desarrollar o se pueda, o puede estar estable pronto. Entonces es importante que en nuestra casa, hagamos de nuestra casa, de nuestro hogar, pues el mejor lugar antes de salir de la casa. Bueno, este es también mi mensaje. Un fuerte abrazo para todos los ecuatorianos y vamos a continuar haciendo estos videos cada X tiempo de acuerdo a las personas que tengamos desde diferentes países como Roxana, como Franklin y como José Luis. Desde Holanda, desde Argentina y desde Texas. Un fuerte abrazo para todos y me despido. Chao, chao. Se espero a ustedes también. Gracias y pues abrazo también para ustedes, chicos. Gracias. Gracias.